¡Música! Bueno, hola, buenos días a todos los telespectadores de Intervena 20. Bueno, pues este fin de semana tenemos otra prueba deportiva dentro del grupo de pruebas deportivas que, pues aquí en Zamora, pues celebramos casi casi todos los fines de semana. En este caso se va a tratar de la Gravel de Tierra de Campos, que se realiza en Villamayor. Estamos con nosotros para hablar de la prueba, pues Miguel, Miguel Rodríguez Boyo. Hola Miguel, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues ya está todo preparado para la Gravel de Tierra de Campos, ¿no es así? Sí. Nosotros querríamos saber, ¿cómo nació esta prueba? ¿Cuándo nació? Vale. Sí, llevamos varios años pensando en hacer una prueba de Gravel, que es una modalidad de ciclista diferente. Esta modalidad procede de Estados Unidos y utiliza unas ruedas de distinto grosor al de carretera. Hemos visto que en los últimos años hay muchos accidentes y por eso se ha puesto muy de moda la Gravel. Y hemos decidido realizar la primera prueba en Castilla y León y posiblemente la primera en noroeste de España de Gravel. Mucha gente se pregunta en qué consiste la Gravel. La Gravel es una bici de carretera, pero con un grosor de rueda mucho mayor, que permite que vayan por caminos. Pero sin perder la emoción de un evento cicloturista, ya que pueden formar en pelotón, pueden hacerse relevos. Tierra de Campos va a bastante velocidad, pero todo por caminos de grado. Y claro, pensando en eso, pensamos que qué mejor zona para realizar esto que Tierra de Campos. Tierra de Campos tiene unos paisajes, una zona llana, espectacular, con unos caminos maravillosos y unos atardeceres infinitos, como quien dice, que hacen que nos demos cuenta que es un territorio ideal para realizar la realización del deporte de la Gravel. Bueno, Miguel, ¿qué tipo de circuitos se van a encontrar el domingo en los corredores? Supongo que a llover no ha llovido y estarán en perfecta condición en los caminos, ¿no? Sí, hemos tenido bastante suerte. La verdad, teníamos miedo porque hasta hace un par de semanas estaba lloviendo un poquito, encima con el frío quizás hace casi tres semanas que estaba todo helado. Pero la verdad es que los caminos están perfectos para la práctica del ciclismo. Y yo creo que se van a encontrar una zona espectacular. Encima, lo que hemos dicho anteriormente, unos paisajes maravillosos, unos caminos idóneos para el tránsito. Y sobre todo, yo espero que un muy buen tiempo. Esperemos que nos siga respetando. Bueno, la Gravel, esta Gravel en Tierra de Campos es una prueba importante, pero ¿qué supone para Tierra de Campos, para la promoción y el desarrollo cultural y turístico de esta comarca de Zamora, de Tierra de Campos? Bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta que la España vaciada necesita acciones que hagan conocerla. Una prueba de Gravel, como esta que estamos realizando, aunque sea la primera edición y estamos súper contentos, porque hemos tenido más de 200, hemos tenido 227 inscritos, lo cual, que vienen de toda España, porque ya, como decía anteriormente, es la primera prueba de Castilla y León y una de las primeras, por no decir la primera del noroeste de España, que va a ayudar para potenciar, sobre todo dar a conocer este territorio, dar a conocer estos paisajes, dar a conocer estos pueblos tan maravillosos que tenemos en nuestra provincia. Y sobre todo, pues, fomentar que la gente lo conozca, la gente no solamente que venga esta vez a hacer la prueba con la bicicleta, sino que diga, bueno, me interesa volver a volver, quiero volver a comer unas lentejas, o quiero volver a comer el chorizo o el queso tan maravilloso que tenemos en nuestra región, quiero seguir conociendo, quiero seguir haciendo rutas por esta zona porque me ha encantado y creo que tiene muchas posibilidades para hacerlo. Entonces, creo que a nivel económico es un impulso importante que se hagan acciones de este tipo. Y no solamente a nivel económico de los pueblos, sino también a nivel, por ejemplo, de tiendas de bicicleta o de mecánica de bicicleta, que han visto, lo sabemos porque nos lo han informado, que el alquiler de bicicletas de Gravel o la venta de bicicletas de Gravel se ha aumentado gracias a esta prueba. Por lo tanto, creo que eventos de este tipo favorecen la economía de la región, la economía de la provincia. Muy bien, pues casi, casi algo nos has dicho, nos lo has desvelado de la siguiente pregunta que te querríamos hacer. Y es que todos los que visiten ahí Tierra de Campos, ¿tú qué experiencias crees que pueden tener o que les podrías aconsejar a los corredores que el domingo estén ahí en Villamayor? ¿Experiencias naturales, experiencias culturales que puedan encontrar? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, yo creo que la visita, como la comarca de Tierra de Campos, tiene multitud de incursiones que visitar, de ver. Nosotros contamos con el apoyo de grandes municipios, de grandes pueblos, como Villamayor, que merece la pena visitarlo, en donde se va a celebrar tanto la salida como la entrada, o la salida como la meta de la carrera, que luego están Villalpando, Castro Verde de Campos, Villamayor, Cañizo, Cerecinos, todos estos de la provincia de Zamora, y luego la provincia de Valladolid, Barcial de Aloma, Santa Eufemia y Villafrechós, que son pueblos que tienen muchísimo encanto, con una gente maravillosa y que merece mucho, mucho la pena que vayan por ahí. Y aparte luego, a nivel gastronómico, yo creo que no hay nada que envidiar con otras zonas de España. O sea, nosotros, por ejemplo, el domingo, después de la prueba, invitamos a todos los ciclistas y a sus acompañantes que vayan a unas lentejas de la tierra, unas lentejas de tierra de campos, que son maravillosas, como bien sabemos aquí. Entonces, luego los chorizos, el queso, yo creo que toda la parte gastronómica y cultural merece mucho la pena y merece mucho la pena que se descubra. Bueno, suponemos que la organización de esta prueba lleva un gran esfuerzo por vuestra parte, pero aparte de vuestra organización, que supongo que seréis muchos, estáis dispuestos a hacerla y a poner todo en ella, también contáis con otro tipo de colaboraciones, ¿no?, de patrocinadores y colaboradores importantes. Por supuesto, contamos con el patrocinio del Grupo Ibero Eónica Renovables, que sin él no habría sido posible esta prueba, por todo su apoyo, todas las estructuras que nos han aportado, toda la ayuda. Luego, por supuesto, la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, Alimentos de Zamora. Son patrocinios que son fundamentales para la evaluación de estos eventos. Luego, aparte, Viciduero, bueno, todos los ayuntamientos en los que colaboran, que no solamente aparte de dar infraestructura, sino de apoyo por parte de voluntarios. Estas pruebas sin los voluntarios no serían nada. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y los voluntarios salen de los pueblos y de la zona. Entonces, tenemos que agradecerlo siempre. Pero sobre todo lo que hemos dicho anteriormente, el Grupo Ibero Eónica Renovables, Caja Rural de Zamora, la Diputación de Zamora, que son los grandes patrocinadores de la prueba. Bueno, Miguel, pues ha sido un placer tenerte aquí esta mañana aquí con nosotros. Y solo nos queda desearos a los organizadores muchísima suerte este fin de semana. Que todo salga según lo previsto. Y a los que van a participar, a todos los ciclistas y acompañantes, pues que, como bien tú has dicho, que disfruten de esta tierra de campos, de este patrimonio natural excelente que tenemos. No nos olvidemos de ahí, muy cerquita, tenemos las lagunas de Villa Pápila también. Entonces, no solamente eso, sino pues todo el patrimonio cultural que tiene en sus iglesias con sus retablos renacentistas y flamencos. Y, por supuesto, por supuesto, pues esos palomares emblemáticos de la tierra de campos y esos pueblos espectaculares por los cuales van a pasar, pues todos los corredores y van a ser verdaderos embajadores de nuestra tierra. Un esfuerzo que tenemos que agradecer a Muntain por todo lo que han hecho y, por supuesto, pues a los patrocinadores que, tal y como os has dicho, pues hacen posible esta iberoólica que aparece por primera vez en el calendario y que esperemos que sea un éxito. Miguel, muchísimas gracias y nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.